oigan, y por cierto ahorita quedando muy canturriento este, dije canturriento no sé si existe ese término en el diccionario de la lengua española, pero se me ocurrió dije canturriento no vayan a pensar que canturriento es otra cosa, esa es la parte pero bueno, fíjense amigos que pues ya se acerca el 10 de mayo el 10 de mayo una fecha muy especial para todos nosotros somos en México, al menos somos un país matriarcado donde la mamá por supuesto la adoramos, la queremos muchísimo, la respetamos muchísimo a las madres y fíjense como son las cosas, 10 de mayo el día de las madres y el día del padre el día del padre no tiene ni fecha no sabe, creo que es el segundo o tercer domingo de junio, ¿no? fíjense cómo son las cosas pero siempre el 10 de mayo lo recordamos muy muy bonito y pues para esto los invito si gustan apoyar a un servidor y quieren mandar una bonita serenata personalizada para su mami para su hermana para su hija para su sobrina para una amiga o quien ustedes quieran que sea madre pues los invito para que pues me apoyen y pues vayan pidiendo sus serenatas personalizadas para este próximo 10 de mayo y pues 200 pesitos nada más cuesta ¿qué les parece? vamos a escuchar un poquito más o menos de lo que podría ser una serenata personalizada ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida diles que fui importante que me has querido bastante y no estás arrepentida ahí está más o menos un poquito de lo que son las serenatas personalizadas con su servidor Carlos Alberto para este próximo 10 de mayo acuérdense ya muchas personas ya me conocen y regularmente siempre me piden alguna alguna canción para este 10 de mayo y ya saben para cualquiera de sus amigas que sean madre su mami su hermana su hija no sé ustedes sabrán a quien le quieren regalar un bonito obsequio para este día de las madres pero por favor comuníquense conmigo a Carlos Alberto comunicador oficial en Instagram y ahí ya este nos ponemos de acuerdo para esto cuesta 200 pesitos en la canción o sea fíjense te van a a pagar menos porque luego imagínense un pastelito cuánto cuesta un pastel como unos 500 600 pesos no más o menos entonces si gustan pues 200 pesitos está está barato no qué barato qué barato como decía lagrimita cabrón entonces chau 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 chau